¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, si volvieron ver en el título Algo grande se viene Y bueno chicos, la verdad es que Este video es muy especial para mi, ¿vale? En este video solamente lo que quiero hacer Es agradecerle por los 30.000 Suscriptores, los cuales ya somos En el canal, ¿vale chicos? Acabo de ver El canal, ya somos 30.000 Y la verdad es que es algo, una expresión Algo que no Puedo definir, ¿vale? Es que me siento muy Contento y bueno, hoy no le voy a traer Ningún truco, ninguna información, nada Relacionado, solamente quiero Agradecerles y pues decirles lo que tengo Planeado para el canal Y bueno chicos, como dije, ya somos 30.000 personas O sea, 30.000 personas han visto mis Videos, 30.000 personas le han dado A suscribir porque les gusta el contenido Más de 8.000 personas Me ven diarios La verdad es que es algo que no No puedo pensar La verdad es que Hace mucho tiempo subí el especial 100 suscriptores, el cual no Mucha gente vio Y yo en ese especial dije que Vamos, que me sentía muy contento Por tener 100 personas Y que vamos, que 100 personas Parecía muy poca gente Pero si tú reunes a 100 personas En un cuarto, en una habitación Vas a ver que no caben Ahorita imagínate 30.000 personas En un escenario, ¿vale? O sea, llenaría un estadio completo Bueno, no tampoco Pero, guay, es que Yo la verdad es que me siento muy contento Nunca voy a cansar Nunca me voy a cansar de agradecerles Una y otra vez Por esto que están cumpliendo Porque gracias a ustedes Estoy cumpliendo un sueño Ya somos 30.000 Mañana vamos a hacer más Y cada día se van a unir más gentes A este canal Y entonces, como dije Me siento muy orgulloso Muchas gracias por todo La verdad es que Es que no tengo mucho que expresar La verdad es que es algo Un sentimiento inexpresable Pero la verdad es que Me siento muy orgulloso Muy contento, chicos La verdad es que nunca Pero nunca, nunca, nunca Me voy a alcanzar de agradecerles Por esta cantidad La cual ya somos en el canal Y la verdad es que Como vieron bien en el título Se viene algo muy grande Y la verdad es que Se viene algo muy grande Ya que pues nada Dentro de no muchos días Se viene algo muy especial En el canal El cual pues van a tener Por un toque Y no voy a desvelar nada Pero es algo muy Pero que muy importante Y que va a ayudar mucho Al canal Entonces chicos Como dije Me siento muy contento También este video Simplemente le quería decir A mi padre, ¿vale? Porque mi padre Cuando apenas tenía 100 suscriptores O muy pocos suscriptores Me ayudó en lo que viene A ser todo esto Y él lo que hizo Fue simplemente Comprarme todas las cosas Las cuales tengo Me compró lo que viene a ser Mi micrófono Mi computador Todo lo que tengo para grabar Y entonces Pues la verdad es que Me siento muy contento Porque él fue el primero Que me dio Lo que viene a ser Este apoyo Lo que viene a ser Creer en mi Que si podía llegar Algo en esto Y pues la verdad es que Mira aquí donde estoy ¿Vale? Ya mi padre va muerto ¿Vale? Pero la verdad es que Eso que del cielo Me está mirando Y que se siente orgulloso Por esta cantidad De suscriptores ¿Vale? Porque como digo Él me ayuda hace mucho Y se lo agradezco un montón Y bueno nada chicos Es un video un poco corto ¿Vale? No quería traerles ningún truco Solamente agradecerles Sé que no mucha gente Va a ver lo que viene a ser Este video ¿Vale? Porque dejó un truco Pero por las personas Que lo vean La verdad es que Me siento muy orgulloso ¿Vale? Y muchas gracias Por ver el video Y bueno nada chicos Ahora sin nada es crear Yo me despido Y nos vemos En lo que viene a ser El próximo videito Chau 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 chau